Porque al perder te terminé amando y se terminó No quiero tu besito ni tu canso amor No voy a derribar ni tu novedad perdón Y en mi corazoncito hoy de ti seré Que pena me das Si te vieron como venís y me robás Que la muerte de afuera eres un garante Que tú te vienes a ver si me difiré No te engaño y a tus mentiras Ya no hay matarme o no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo a tu propia vida Voy a volver Baby Baby Se dice que mía está pensando Y yo ya lo te olvidé Te ando con los rincos de llorando Y yo ya te lloré Cuando apareces otra poquita Y a ti te conmigo Y yo que por ti andaba ronquita Pero ya se acabó Si te enredo No quiero tu besito ni tu canso amor No me atendigo y listo no pidas perdón Que mi corazoncito hoy de ti seré Que pena me das